Continuamos en el rubro de la salud con IPSE, una entidad que ofrece programas diversos de salud mental con el fin de mejorar la resocialización y la calidad de vida del paciente en relación con su entorno familiar, laboral y social. Favorece el despliegue de sus posibilidades a fin de estimular su autonomía. Nos encontramos en IPSE, Hospital de Día. Vamos a hablar con su director, el doctor Ángel Manuel Mateo. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Estamos ubicados en la zona de Pilar y usted, doctor, me comentaba fuera de cámara que es el único hospital de día específico, ¿no?, en la zona norte. En la zona norte, desde San Miguel hasta Zárate, es el único hospital de día específico, porque hay hospitales de día que están dentro de la clínica psiquiátrica. Este es el único hospital de día en el cual atendemos pacientes o que han salido de una internación o que necesitan un tratamiento con contención familiar. Entonces, el hospital de día está dedicado a ese tipo de pacientes. ¿Hace 10 años que están en la zona? Hace 10 años que comenzamos, sí. Y cuando hablamos de 10 años, hablamos también de mucho dinamismo, de mucho cambio, ¿no?, cuando uno presta este tipo de servicio, doctor. Y en realidad van variando las patologías, se van aumentando las prestaciones y va cambiando la forma de ir tratando a los pacientes. ¿En qué varían las patologías? Y últimamente, bueno, hay muchos más trastornos depresivos, hay muchos más trastornos de conducta severos, fundamentalmente en adolescentes, que hacen necesaria el tratamiento por hospital de día, ¿no? Doctor, uno lamentablemente y muy a menudo escucha diferentes conductas que se dan en adolescentes, ya sea porque, bueno, tal vez las tecnologías son muy buenas para determinadas cosas, pero cuando uno no presta atención como padre, se complican las situaciones, ¿no? Cuando tenemos chicos de repente frente a la computadora y no sabemos ni con quién están chateando, ni qué están haciendo. O sea, que ese no es únicamente el problema. El problema que estamos viendo es que los padres no se ocupan de los hijos, en general. Ajá. Y se relegan todo al colegio, a la educación, y en realidad lo que pasa es que el colegio tampoco se devuelve a los chicos, a los senofamilias. Y es así como tenemos consultas que vienen directamente por el colegio, no por los padres. Claro, que es increíble, ¿no? Toda esta base, toda esta familia primaria, cómo se fue desmembrando. Sí, pero todo a nivel social, ¿eh? No es en un nivel económico, porque igual es en cualquier nivel. No, sí, sí, sí. Uno lo ve, lamentablemente, en cualquier nivel. Sí. Ahora, ¿cómo se trabaja desde esa base donde, por ejemplo, tenemos una familia ausente? Una de las condiciones es que el paciente tiene que integrarse junto con la familia a una terapia familiar, porque si no, no se puede trabajar individualmente con el paciente. Es un trabajo en conjunto familiar, individual y grupal. Sí. Y más porque la problemática no es solamente del adolescente, sino que es de la familia. Y yo creo que ya decía que el adolescente o el enfermo en una familia es el que denuncia que algo anda mal en la familia. Claro, pero viene mucho más profundamente. Ahora, ¿qué pasa cuando la familia no intercede, por ejemplo, a acompañar al adolescente o a hacer este tipo de terapia? ¿Ustedes tienen herramientas como para poder revertir situaciones? La herramienta es que no lo aceptamos. No aceptamos el tratamiento, sino aceptan el tratamiento global que nosotros proponemos. Sí. Esto es una condición de que, bueno... Doctor, ¿cuáles son estas conductas? ¿Cómo se tratan? Mirá, las conductas, hay trastornos de conductas severos, con autoagresiones, con agresiones a otros, con falsas en colegio. Sí, pero hay chicos que no tienen nada de policía y son conductas severas. Y estas conductas se tratan, según los casos, pero la mayoría con medicación, con tratamiento individual, con tratamiento grupal y familiar. Digamos, es una... Es una integridad, ¿no? Sí, es un tratamiento interdisciplinario en el cual trabajan muchos terapeutas. Desde los terapeutas del hospital de día a los terapeutas de videovales, ¿no? Cuando hablamos de hospital de día, es un seguimiento muy exhaustivo, muy pendiente. Y es el seguimiento porque en el hospital de día tienen que... Por lo general, vienen desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y están todo el día acá en las distintas actividades que se realizan en el hospital de día. Ajá. ¿Y cuáles son estas actividades, doctor? Mirá, tienen primero terapia individual, terapia grupal, terapia ocupacional, musicoterapia, taller de huerta, taller de actividades de la vida cotidiana. Es decir, una serie de talleres que los van, diríamos, encauzando en una forma distinta de enfrentarse a la dificultad de la vida. Más de una vez, les decimos a los pacientes que esto es una muestra que van a encontrar en el afuera. Y al trabajar con lo que pasa grupalmente acá, les va a ayudar a trabajar con lo que les pasa afuera. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad para revertir esta situación con los adolescentes? Que es una situación realmente preocupante. Y es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque hay una falla que viene desde arriba hacia abajo. Mientras no cambie la forma de educación, mientras no haya mayor solidaridad, no haya mayor compromiso familiar, educacional, es muy difícil. Se ha notado, pero esto no es solamente en nuestra sociedad, yo lo he visto en un congreso que vive en Europa, pasa a nivel mundial. Hay una caída de valores bastante importante desde hace mucho tiempo. Se nota mucho más en estos últimos años acá. El problema es esto, ¿no? La pérdida de valores, la pérdida de la autoridad, de no confiar en la palabra, por ejemplo, del maestro. No hay maestro, no hay autoridad, no hay ideales. Son muy pocos los adolescentes que tienen ideales, que tienen una visión de futuro. Todo queda para el ahora y ya, digamos. Todo pura y exclusivamente para la satisfacción inmediata. Que es también producto algo de la tecnología, pero uno sabe que, bueno, esto se puede ir modelando si uno está cerca de sus hijos y estando vigilando constantemente a ver cómo están, que les pase y habiendo comunicación. Si no hay comunicación... Este es el gran problema, ¿no? La falta de comunicación. Padres que también trabajan todo el día y los chicos... Sí, esto es una dificultad. Los padres quedan todo el día y los chicos quedan solos, quedan a su libre redirio. Y, bueno, ahí ya se desarma bastante la cuestión de la autoridad, la confianza, el estar acompañando en la vida cotidiana a los hijos. ¿Cómo se le devuelve al adolescente esta confianza que, en definitiva, es confianza perdida? Es un trabajo arduo. Y es caso por caso, porque no hay, diría, una fórmula general, digamos. En cada paciente en particular se dan determinadas situaciones que hacen que hayan producido esta... A ver este desgardo emocional, ¿no? ¿En cuánto ayuda, por ejemplo, en la terapia grupal? Y ayuda porque ahí aparecen los distintos... En la terapia grupal aparecen distintos líderes y trabajos que van pasando. Entonces, ahí aparecen las ideas, lo que le pasa al otro. Hay una especie de autoayuda más el coordinador que va regulando lo que va pasando en el área grupal. Ajá, ajá. Doctor, ¿en cuánto se ayurnó IPSE con este dinamismo de los tratamientos y demás? ¿Qué es lo que fue cambiando en estos diez años? Y lo que fue cambiando es que es más dinámico. La sociedad en la que estamos es como una sociedad que está muy apurada por, digamos, resultados ahora y ya. Y entonces uno tiene que empezar a trabajar de otra forma. Por eso las actividades acá tienen un dinamismo que hace que intentemos lo más posible de recuperar al paciente. Estos pacientes son pacientes que vienen de internaciones o que vienen de episodios graves, que no necesitan una internación, pero necesitan un lugar de contención que les permita salir adelante. Claro, porque este lugar de contención los devuelve a la sociedad. Los devuelve a la sociedad y los devuelve a sus actividades de la vida diaria, trabajo, estudio o lo que sea. Claro, exactamente. Doctor, ¿cuáles son los objetivos de IPSE? Los objetivos de IPSE tienen que ver con la palabra IPSE. IPSE quiere decir identidad con uno mismo. Es encontrar la propia identidad, encontrarse uno mismo para de esa forma poder enfrentarse a la vida. Muy bien, doctor Ángel Manuel Mateo, gracias por habernos recibido. No, gracias a usted por venir. Gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias. Gracias.